De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Claro que sientes que estoy loco Te confirmo que estás así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas de madrugada Colta el corazón Por mil palabras desesperadas No piensas quién soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Baby Le he contado a mi tristeza A un par de copas de ron Y dirías un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Colta el corazón Por mil palabras desesperadas No piensas quién soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mí 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 No me culpes a mí, baby Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Puntua a ti, puntua a ti La culpa es a mi Ay, mi niña Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Yeah